Hay una ley de emergencia alimentaria y social que está vigente en la Argentina hasta el 31 de diciembre. Esa ley de emergencia, o sea, ¿por qué es importante que exista una ley de emergencia? Porque lo que te permite es movarte con mayor libertad, sobre todo en la reasignación de partidas. ¿Esto qué quiere decir? Si vos tenés un presupuesto X y existe una situación de emergencia, lo que podés hacer es decir, bueno, esta plata que yo iba a gastar en tal actividad, la gasto en aumento a comedores porque tengo una urgencia o una necesidad ahí, y eso sin pasar por los trámites burocráticos necesarios si no existiera la emergencia social. Ahora, pasaron distintas cosas y todas más o menos al mismo tiempo. Por un lado, hay una situación política que es insoslayable, donde el concepto de emergencia alimentaria como reclamo se instaló en medio de una campaña, pero que si uno se pone a mirar y a tratar de entender qué es lo que está pasando detrás de esto, casi que podemos ver una interna dentro del propio peronismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley de emergencia alimentaria empezaría, o sea, lo que prevé, por ejemplo, en el proyecto que está y que se trataría el jueves en sesión especial, es prorrograr hasta el 31 de diciembre del 2022, de 2022. La pregunta es, ¿a quién le cae esto entonces? Esta nueva ley, ¿a quién le cae? Bueno, en principio, si se repite la elección de las PASO, Alberto Fernández, que es el espacio o el candidato para el que está trabajando, entre otros, Grabois, y las organizaciones sociales. ¿Cuál es, si querés, el punto del gobierno? Esto que estamos viendo en pantalla. El presupuesto, en realidad es el presupuesto total. El presupuesto total, 10.800. Claro, el presupuesto total. Hasta diciembre. El presupuesto, o sea, lo que tenía en el programa 26, que es el programa alimentario, el Ministerio de Desarrollo Social, para gastar en 2019, eran 12.500 millones, es un poquito más, 12.500 y pico de millones de pesos. ¿Qué pasó? Por esta situación, se aumentó ya entre agosto y septiembre a 18.000 millones de pesos. ¿Esto por qué es posible? Porque existe una ley de emergencia alimentaria social. O sea, ya llevan gastados, creo, corregime si tengo que equivocar, cerca de 11.000 millones. Este es el ejecutado, son los 10.192 millones de pesos al primero de septiembre. Pero, ¿qué quiero decir? De alguna manera, lo que está pidiendo la oposición en el Congreso, un poco ya está pasando. De hecho, la Ministra de Desarrollo Social ha tenido reuniones con los distintos sectores que vienen advirtiendo sobre una cosa que, en vez de sobre la que nadie puede discutir, que es que aumentó la pobreza en la Argentina y que hay más gente, lamentablemente, a la que no le alcanza la plata para comprar los alimentos. Claro, definitivamente. Para los comedores. Y eso se agudizó después de la última devaluación, agosto, septiembre, y por eso se incrementó. Pero, ¿por qué les decía yo que el tema también es político? Porque digo, en el artículo cuarto dispone el aumento del 50% en las partidas de este año, de lo que ya existe para políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Yo decía recién, se pasó de 12.500 a 18.000, esto claramente no es el 50%, pero tiene, o existe por lo menos el compromiso en el Gobierno Nacional de hacer un nuevo aumento hasta el 10 de diciembre, o sea, de lo que queda de esos 18, aumentarlos todavía más. Entiendo que cuando se votó la ley no era la misma situación de las cuentas públicas que ahora. No, no, la ley, por eso digo, la ley de emergencia que existe ahora es más amplia en el sentido de que no plantea cosas como la que te quiero decir ahora, que es que a partir del 1 de enero del año que viene, o sea, el próximo gobierno tenga la obligación de actualizar trimestralmente las partidas alimentarias, actualizándolas según el índice del IPC y de la canasta básica que mide el INDEC en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué pongo el acento en este artículo de este proyecto de ley? Porque lo que condiciona es al futuro, lo que le están diciendo al próximo gobierno es quiero que actualices cada tres meses lo que vos le das a los comodores, no en función a cualquier índice, sino en función de la inflación del rubro alimentos y bebidas alcaldesas. Y de la Ciudad de Buenos Aires, no INDEC Nacional. Y de la canasta básica de la Ciudad de Buenos Aires, que es de las más caras. Sí, no es la más, pero es de las más caras. Al mismo tiempo, las organizaciones sociales, la CETEP, vamos a englobarlas ahí, movimientos barrios de pie también y otros movimientos sociales, convocaron para el jueves al Congreso a una manifestación. ¿Por qué? Porque existe también la duda de hasta dónde la oposición quiere avanzar en esto. El jefe de la bancada en diputados ha dicho, hay una situación social tensa, no tensamos la rueda, o sea, hay problema. ¿Esto cuál sería el acuerdo? Mañana, al medio de hoy, hay una reunión del bloque de Cambiemos para decidir cuál es la estrategia en el Congreso, pero la decisión ahora sería, es imposible negar políticamente, en medio de una campaña, esta situación de necesidad alimentaria. Le darían los dos tercios para que se discuta la ley en el Congreso. Es una ley para el futuro. Responderá el próximo gobierno. Gracias.